El nacimiento de un hijo es sinónimo de felicidad, pero también de cambios. Algunos de ellos comienzan ya en el hospital, aunque la mayoría aparecen una vez pasados los primeros días y cuando el nuevo miembro de la familia está instalado en casa. No podemos olvidar que un bebé requiere atención prácticamente constante durante sus primeros meses de vida. Esto trastoca muchas rutinas en el hogar, como los horarios de sueño o los momentos compartidos en pareja o con amigos. Los primeros se traducen en una alteración de las horas de descanso con el consecuente cansancio que esto implica. Los segundos en una falta de intimidad que puede afectar a la relación de pareja. La llegada de un hijo también conlleva una fuerte explosión de emociones para ambos progenitores, quienes deben adaptarse de forma inmediata a sus nuevos roles y responsabilidades. En el caso de los padres, la carga emocional es fuerte y llega de repente porque suelen percibir de forma más abrupta la rutura con su modo de vida anterior. El papel del padre en el embarazo es diferente en cada etapa de la gestación. En algunos momentos es puramente emocional y en otros implica adoptar un rol más activo. Al fin y al cabo, la madre lleva nueve meses notando cambios en su cuerpo y en su mente que la han preparado para la llegada del bebé. Aún así, las alteraciones hormonales sufridas por esta en el embarazo siguen estando presentes tras el parto y hasta que sus niveles se reajustan puede sufrir cierta irritabilidad y nerviosismo. La llegada de un nuevo miembro de la familia implica nuevos horarios, nueva organización en casa y diversos cambios en el día a día que afectan a la convivencia y a la relación de pareja de los nuevos padres que pueden vivir esta situación con nervios e inseguridad. Bueno, ya vieron ustedes el tema que vamos a abordar en esta mañana, muy importante también, y es preparándonos para ser padres, cómo afecta la llegada de un bebé a la pareja. Y como les mencionamos al inicio del programa, Katherine Sensente se encuentra con nosotros para abordar este tema. ¿Y quién mejor para que nos explique, verdad, con sus palabras, cómo puede haber una afectación? Ay, sí, gracias por la invitación, de verdad que este tema es súper interesante y me emociona muchísimo hablar de esto porque realmente pues la pareja sufre muchísimos cambios y puede llegar a afectar. Y fíjense que independientemente de que sea un niño o niña súper deseado, planeado, soñado, orado, pedido, o que sea un hermoso accidente, saben, siempre va a llegar a afectar de alguna forma. Y de verdad es que yo desconozco de alguna pareja que no haya afectado o influido hasta cierto punto la llegada de un bebé. Con todo lo lindo que implica, verdad, del embarazo, pese a los síntomas, lo que pueden pasar a algunas mujeres, las complicaciones que pueden existir en el embarazo o en el parto. Pero siempre es una ilusión, un entusiasmo saber que vas a tener a tu bebé, a tu hijo contigo, si estás sanito, qué alegría, qué emoción, siempre existe esta alegría. Y pese a que se pudo haber preparado durante todo el embarazo, ir a clases de preparación para el parto, o clases de los primeros cuidados de recién nacido, de la salud emocional en la pareja. No es lo mismo prepararte y entrenarte, lo cual está súper bien. Recibir entrenamiento, educarte, leer antes de la llegada del bebé, de verdad, súper bien, háganlo, síganlo haciendo, súper bien. Pero no es lo mismo solamente leerlo que cuando ya lo estás viviendo, que cuando ya lo experimentaste. Porque muchas veces te das cuenta que sí, el libro ayuda, sí, la clase, buena guía, pero te das cuenta de la realidad hasta que está pasando. Y todos los cambios hormonales, todos los cambios emocionales que surgen en la pareja. Fíjense que regularmente se habla de los cambios hormonales que sufrimos las mujeres, ¿verdad? Por el parto, por los cambios drásticos en nuestro cuerpo. Desde estar sin el embarazo, durante el embarazo, esos cambios tan bruscos que lleva nuestro cuerpo, nuestro estado hormonal, nuestra emocional y luego el parto. De repente teníamos la panza y las horas ya no están. Entonces, muchos cambios, ¿verdad? Los miedos del cuidado del bebé, pero también los hombres lo sufren muchísimo emocionalmente. Se habla tanto del baby blues o leve depresión postparto que sufren el 90% de las mujeres o depresión postparto que cuando ya los síntomas se incrementan. Pero no se habla de lo que pasa en la situación emocional de los hombres. Los hombres también tienen mucha carga bajo sus hombros porque es como todos van y atienden al bebé, no ven a la mamá, la carga emocional la toma el hombre o lo económico o el querer sostener emocionalmente a la pareja. Entonces, esto también afecta tanto a los hombres como a las mujeres, aunque pues siendo mujer y siendo mamá les puedo decir que es más fuerte quizás la carga de las mamás. Entonces, esto va a llegar a surgir con muchísimos cambios en la pareja, con discusiones tan grandes quizás como nunca antes las habían tenido. Puedo hablar con parejas que me dicen, Katherine, nosotros éramos amigos, nos llevábamos súper bien, habían discusiones que por lo económico o por algún tipo de diferencia, pero nunca habíamos discutido tanto como cuando llegó el bebé o la bebé. Y eso todavía se incrementa más cuando el bebé tiene alguna complicación de salud o alguna enfermedad o hay algún tipo de choque con los estilos de crianza o de alimentación que se quiere tener desde el primer día, ¿verdad? Muchas veces, bueno, en mi caso yo quería full lactancia materna exclusiva. Yung era como que si te sale chivo, si no, dale fórmula. Entonces, ya genera un choque, ¿verdad? Donde lo principal es el cuidado del niño y lo que el niño siente, no lo que tú sentís ni lo que yo siento, sino que el niño tiene hambre, quiere comer. Hay que satisfacer sus necesidades. Y así vamos a ir identificando diferentes tipos de situaciones donde emocionalmente vamos a estar más reactivos, más impulsivos, porque es que para ambos es nuevo. Y fíjense que a veces puedo hablar con parejas, se pueden dar muchísimos casos, ¿verdad? Donde el esposo ya ha sido papá antes de otro matrimonio afuera o la esposa ya ha sido mamá antes de otro matrimonio afuera. Pero siempre la llegada de un nuevo bebé a la familia en conjunto genera cambios, genera situaciones. Y aunque sea el segundo hijo de esposo a esposa y dentro del núcleo, siempre va a generar cambios porque cada bebé llega de forma diferente a la familia y no somos los mismos que fuimos hace tres años que tuvimos al primero. Hoy somos diferentes. Entonces, emocionalmente nos va a afectar diferente. A veces pensamos que como ya es el segundo y ya es el tercero, ya saqué maestría, ya es fácil. Y se van dando cuenta que no. Y la historia, el hablar con personas, nos vamos dando cuenta que no es así, que realmente puede llegar a afectar mucho. Así como se llena tanto de amor, de ilusión, de esperanza, el ver al bebé, lo lindo que es cargarlo, lo satisfactorio que es saber que estás con nosotros, que lo podemos ver, conocer, tocar, sentir. Igual va a llegar a generar muchas dificultades. Y es un reto para la familia y para las parejas en general. Entonces, es súper importante poder cuidar de nuestra pareja, cuidar de nosotros individualmente. Fíjense, es prácticamente jugar como con tres, tres situaciones. Primero es, yo como persona, porque mamá feliz, bebé feliz, familia feliz, papá feliz, también es importante como verse por separado y darse al menos un ratito. Fíjense que resulta imposible para muchos. Y de verdad, para los que fuimos mamás en cuarentena estricta y en tiempo de pandemia sin ayuda, resulta como imposible decir, darte al menos cinco minutos. Pero hay que obligarnos a hacerlo, porque se necesita ese respiro, ¿saben? Salir a hacerse el baño de sol que los doctores recomiendan para el bebé, es también baño de sol para la mamá y el papá. Necesitamos un cambio de aire, un cambio de respiro, algo solo para nosotros. Conectar con nuestros hijos, pero también conectar con nosotros. Darnos el tiempo para lavarnos el pelo. Después del posparto, esa primera ida al baño, esa lavada de pelos, resulta imposible. Pero necesitamos ese tiempo de autocuidado de mamá, de papá, juntos con bebé. ¿Saben? De verdad es que necesitamos establecer un núcleo bien importante. Así como ese vínculo que tanto leemos de mamá, hijo, el piel con piel, papá, hijo, piel con piel. También juntos los tres. Darte esos espacios para la sonrisa, para el compartir, para estar ahí, para abrir temas de conversación. Fíjense que la resolución de conflictos se basa en tres cosas. Y cuando hablamos de dificultades a nivel familiar, es primero tener la capacidad de abrir temas de conversación. Abro sistemas de conversación con muchísima empatía. Empatía hacia mí que lo abrí y hacia la otra persona que lo está recibiendo. Y luego tener la capacidad de tomar acuerdos. Porque pues cada vez que se abre un tema de conversación, es con el objetivo de tomar acuerdos. No solamente abrirlos por abrirlos y discutir del cómo me siento, del cómo siento que nos estamos apoyando, del cómo estamos teniendo una paternidad activa y compartida. Donde ya sabemos que hoy, pues, y siempre tuvo que ser así, ¿no? Pero no toda la responsabilidad recae hacia la mujer. En el posparto, cocina, limpieza, niño, es agotador. Entonces, trabajar la paternidad compartida donde ambos hacen una colaboración. Esa es la palabra. Son un equipo en la casa donde alguien lava los trastes, el otro cocina, el otro hace la limpieza, el otro cambia el pañal, el otro baña al bebé. Entonces, se necesita hacer una paternidad compartida, hacer un equipo que no todo recaiga solo sobre una persona. Aunque, de verdad, siendo súper honestas, a las mujeres nos toca fuerte. ¿Por qué? Porque somos los que, pues, en el tiempo de los tres meses de maternidad o cuatro meses de maternidad, pues, nos quedamos con el bebé. El papá ya tiene que irse a trabajar porque solamente le dan un par de días. Entonces, sí nos toca fuerte más la lactancia materna, los dolores de espalda, lo que pasa en el posparto, ya sea cesárea o vaginal. Siempre va a ser, va a haber una reacción fisiológica y de dolor en nosotros, en el cuerpo, más todo lo emocional, todo lo nuevo y los miedos por los cuidados del bebé. Entonces, sí es un llamado a la empatía, al compromiso y al acompañamiento que debe de haber como familia. La verdad es que la familia unida es mejor, fíjense. Se imaginan pasar todo esto y más enojados, separados. Y, de verdad, que yo creo que muchos de los que nos están viendo ahorita no me dejarán mentir. Es un reto tan fuerte donde muchas parejas incluso se separan. Y vemos que hay parejas de niños menores de un año que ya están separados. Y decimos, qué rápido, ¿por qué tan rápido? ¿Por qué difícil? ¿Por qué es un reto tan fuerte? Entonces, la verdad es que es un llamado al compromiso y a ser pacientes, que es un proceso que requiere estabilidad emocional, comprensión, donde vamos a tener que llorar, reconciliarnos con nosotros mismos, reconciliarnos con nuestra pareja, pero pensar en nuestra meta grande de familia a futuro, de verdad. Lo que nosotros queremos para nuestros hijos, lo que nosotros queremos como familia, reafirmar el compromiso que tuvimos al inicio, ya sea que nos casamos o solo nos fuimos a vivir, pero hubo un compromiso de amor, de acompañamiento y de estar juntos. Entonces, sí es un llamado a eso como familia. Katherine, ¿cómo se logra hacer ese equipo de repente cuando uno de la pareja tal vez ha tenido una crianza totalmente diferente? Porque a mí me gusta mucho la idea de equipo y me encanta porque hoy en día esto se implementa más. Eso ya lo vemos un poco más normal. Pero quizás uno de estos, pues su padre nunca hizo equipo porque en los tiempos de antes esto no era así y se acostumbró, nunca tuvo ese ejemplo, por decirlo así, de ver equipo entre papá y mamá para con sus hijos. ¿Cómo podemos complementar eso? ¿De qué manera uno de los dos, el que sí quiere, logra convencer al otro, logra hacerle ver qué es lo más correcto para la pareja? Pues realmente empieza con las metas en conjunto, ¿verdad? Como pareja, como lo que nosotros queremos y en esas metas en conjunto van a existir diferencias donde toca identificar esas diferencias que son negociables y no negociables. ¿Qué es negociable? Negociable es que entre al kinder a tal edad. Negociable es que lactancia materna o fórmula, eso es negociable. Cosas no negociables, golpear, gritar, no establecer límites, prácticas de creces respetuosas, eso no es negociable. Establecer son negociables y no negociables. Y aunque la otra parte esté de acuerdo con que golpear está bien, con que gritar está bien, con que a golpe se aprende, con que con cincho entra el conocimiento, realmente es necesario establecer el límite que eso hoy, aquí y ahora, ya se tiene el conocimiento, que no es correcto. Estamos en la era de la información, donde hay más información que en muchísimos años atrás. Entonces, todos podemos investigar, leer y tomar esos acuerdos. Y fíjense que toca que es romper con el patrón de crianza, desaprender lo que aprendí. Y estamos en este punto neutro, fíjense, donde queremos desaprender lo aprendido y utilizar una nueva forma de educación hacia lo que queremos lograr. Entonces, estamos aquí en el centro donde vivimos del recuerdo de lo que nos pasó y a veces actuamos con la niña que le pegaron, la niña violentada, la niña que sufrió negligencias o abandono, y actuamos con esa niña cuando realmente lo que queremos es lograr una mamá estable emocionalmente, una mamá que brinde educación emocional, una mamá que brinde seguridad a sus hijos. Y entonces, toca que ser empáticos y saber, y darnos ese bálsamo de ternura de, ok, lo sufrí, lo viví, pero hoy estoy aquí y hoy estoy aquí queriendo hacerlo diferente y ser eso que yo nunca tuve. Y entonces, muchas veces pueden pasar dos cosas, fíjense, que decimos, ah, no, pues como a mí me golpearon, me gritaron, pasé sola y entonces ahora estoy aquí y lo pude hacer, ¿no? Realmente estás aquí, pero bajo qué traumas, bajo qué situaciones. Entonces, es diferente, aprendí a que esto me pasó y quiero romper con eso porque supe que es diferente. Tú vas a decidir qué quieres ser. ¿Cuál de los dos caminos? ¿Cuál de los dos lados quieres seguir? ¿O el camino del trauma y la amargura que tú viviste? Pese a que hoy estás aquí, sea como sea, pero por fuera bien, pero por dentro destruida. ¿O continuar con un nuevo camino de educación emocional, de seguridad, de autoestima saludable, de una familia con autoestima saludable, donde existe la ternura, el cariño, el cuidado, el respeto? Y esto, aunque parezca soñado, la verdad es que es de verdad necesario para la sociedad, para nosotros, es lo que nos ayuda a estar más estable en nuestras emociones, el saber el compromiso, el abrir temas de conversación. De verdad es que cuando trabajamos terapia familiar en grupos y de repente yo llego a la casa y puedo compartir con Jun, mira, fíjate que salen estos temas y me dice, ay, eso cuando yo era niño, eso no pasaba. Antes uno no hablaba de esa forma, antes no, porque no había la apertura. Hoy los niños y los jóvenes son más libres, son más abiertos, son más seguros. Entonces, adaptémonos a estos cambios de lo que está pasando, de verdad que yo a veces hablo con mis pacientes adolescentes y yo digo, ¿por qué no pensé así cuando yo era adolescente? De verdad que nos sorprende cómo están ahora los niños con todo lo que ven, con todo lo que aprenden. Sumémonos a eso, no nos podemos quedar anclados ni estancados con el pasado. Sí, porque es algo positivo. De verdad que es algo positivo y entonces utilicemos eso para avanzar. Y ahora pues los papás dicen, no, es que a mí antes no me reclamaban de esa forma. Si yo le hubiera reclamado así a mi papá, Catherine, estuviera ahorita todo rajado, todo cosido. Ya no tuviera boca. Ya no tuviera boca, ya la lengua me la hubieran hecho picadillo. Qué sanguinario, ¿verdad? Pero eso es lo que dicen muchos papás, si ellos hubieran estado como están hoy los jóvenes. Ahora, los límites, regla, disciplina, respeto, básico. Pero déjenlos abrir temas de conversación. Déjenlos decir lo que ellos sienten, lo que ellos quieren, lo que ellos sueñan, lo que han sentido como familia. Muchos papás de adolescentes me dicen, Catherine, pero mi hijo es de que viene con vos. Está como más directo y ya es incómodo que pase hablando tanto. Y yo, no, pero está bien si para eso lo trae o cuáles son sus metas con respecto a su hijo. Quiere un hijo tímido, retraído o que esté tan enojado con la vida, que se vaya y se drogue. O un hijo que le diga a usted lo que siente, lo que quiere y que pueda pedir. Ahora, una cosa es pedir y otra cosa es lo que usted está dispuesto a dar. Porque tampoco es que hay, te pido que me voy todos los viernes a discotequear y regreso el siguiente día a las 5 de la mañana. Eso no es sostenible en un adolescente. No, no los límites. Esos son límites y reglas. Entonces, tampoco lo malinterpretemos. Muchas veces los papás confunden el educar con amor, con respeto, dar la apertura para abrir temas y hablar con el romper reglas y estructuras. No, hay límites claros que se tienen que seguir y en esa casa las reglas se respetan, pero se ponen desde antes, ¿saben? No hasta que ya pasó la cosa, no hasta que ya el niño se escapó y no llegó a dormir, no hasta que ya el niño robó y luego se dieron cuenta. Se establecen desde antes y es por eso que son un equipo en conjunto donde las reglas ya están puestas en las redes. ¿Qué es lo que se tiene que hacer y seguir? Muy bien, Katherine, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por tu apoyo a estos temas. ¿Cómo te podemos contactar? Bueno, con muchísimo gusto pueden buscarme en redes sociales, en Facebook como psicóloga Katherine Sensente y en Instagram como arroba Katherine.cico. Ahí aparecen en pantalla para que usted pueda anotarlo y por supuesto hacer incluso citas, ¿verdad, Katherine? Con todo gusto. Si alguien tiene alguna de estas dificultades que nosotros ya estuvimos mencionando y qué bueno que hay ciertas cosas positivas que se pueden recalcar, ¿verdad? En los hijos para mejorar eso y también para mejorar la relación con la pareja cuando tienen la llegada de un bebé. Katherine, muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación. Así vamos a continuar nosotros con más de Hola El Salvador. Dani nos tiene más información.